Módulo 5. Política Pública a los Pueblos Indígenas y Afromexicanos Contemporáneos. En este módulo 5, Política Pública a los Pueblos Indígenas y Afromexicanos Contemporáneos, podrás identificar el objeto de la política pública hacia los pueblos indígenas y afromexicanos, con base a la normatividad nacional e internacional y a la planeación nacional para tener una referencia de lo que se realiza en el país bajo el enfoque multicultural. Expondremos los temas sobre la política pública para la población indígena y afromexicana, la política intercultural y te haremos reflexionar sobre los conceptos de interculturalidad y multiculturalidad. Te damos la bienvenida al módulo 5. Política Pública a los Pueblos Indígenas y Afromexicanos Contemporáneos. Política Pública a los Pueblos Indígenas